Y este segundo de diez Por su bondad de ayudar Hay mucha gente consigo Bailan todita la noche Juntito con su ranchera Yo solo brindo a mi pueblo Juntito con su bondad de cada día Y el que no se ha torcido Jamás puede enderezarse Solo por ser enemigo Público número uno Juntito con su bondad de cada día Juntito con la pl casa ¿Estas? Así es Juntito con su bondad de cada día